Puedes hacer Puedes a otro hipnotizar Puedes volar en una escoba sin parar Más no harás que yo te pueda amar, no Eres una bruja, lo descubrí Eres una bruja, aléjate de mí Te gusta mucho hacer llorar Te gusta niños asustados Sé bien que el diablo anda solo atrás de ti Pero al que tú prefieres es a mí, no Eres una bruja, lo descubrí Eres una bruja, aléjate de mí Te gusta mucho hacer llorar Te gusta niños asustar Sé bien que el diablo anda solo atrás de ti Pero al que tú prefieres es a mí, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!